A ver Pancho, ¿dónde vamos ahorita? Ya quedo, vamos a una de las tantas barrancas que hay por aquí, todos los de Cajigal que tienen mucha, mucha historia de nuestros antepasados. Pues ya, es algo muy especial de lo que son grabados, me han dicho los historiadores y todo, van a ser únicos mundialmente. Pues vamos a verlos. Aquí vamos a, a ver explícanos un poquito entonces. Mira, desde aquí empieza el refugio, el refugio se ve donde ahí se refugiaron, si te fijas como se ve el hollín del humo que usaban, donde hacían ahí sus fogatas para cocinar. Esto también seguro que fue hecho por ellos, más cuadradito como para tener agua allí. Muchos van a decir, es una pila normal, pero no. Los pudieron haber utilizado para poner estacas de palo, para hacer su cueva, toda esta piedra. Si te digas cómo está puesta, era parte que tapaba el refugio, vivían aquí adentro, mucho se tumbó ya por la gente que viene a hacer travesuras. O sea, pues para qué hacen eso, hombre, si saben que es una zona, es lo que te digo, o sea que dices, oye Francisco, tú, si te digo, yo conozco todo, pero también sé respetar, como sé que viene el transanto pasado, muchas personas vienen y vamos allá a tal lugar, y es lo que vienen a hacer, es lo que no quiero, yo les mando un aviso, en buena onda, de que no vengan a hacer eso, que vengan a verlo, no hay problemas, traigan su camarita y se lleven, ¿verdad? Pues qué chiste de que... De destruirlo. Aquí estuvo el jolano, pues... Pues no, no sabemos. Yo para mí, tío, sería un grabado, lo que me platicaron unos arqueólogos una vez, que a lo mejor aquí mataron sus animales, aquí se guardaba, caía la sangre, y la guardaban ellos. De grabación, si te fijas, aquí estamos hablando de un humano, y aquí ya están los grabados, aquí pueden ser, ya, entonces estos son, pues se les puede llamar espirales, y aquí si te fijas, está otro, mira, si te fijas, está otro humano hay, de esos tiempos. El significado, no saben qué es, todavía no saben qué es, el significado, todavía no. Todo el humo que se hacía, de lo que ellos, cuando ellos cocinaban. Entonces era de por años, que han de haber vivido aquí, ¿verdad? Para todavía tener ese... Andale, hacían sus fogatas, y todo, y no sé qué más harían, porque aquí, si te fijas, mira, aquí hay pintura, mira, esta pintura, casi la hayas en los grabados, llamados hieroglíficos, la pintura roja esta, estaba por allá en Francia, en algunas cosas, que se quedaron esas, y esta era parte, de esa pintura es la que tengo en el museo. Esto estaba tapado, ahí se metían para su refugio adentro, no estaba así descubierto, aquí era todo un apartamento, me imagino para ellos, para ellos, si te fijas, el humo está más adentro de las peñas, tres mil a cinco mil años, aquí no encuentras, no encuentras a cerámica, aquí encuentras puntas de flecha, o cosas de armas, o algo, pero aquí no eran chavos, que se dedicaban a hacer, nada de cositas, nomás pura cacería, y desde que tenía 10 años, ya me dedicaba, a todo esto, he tenido muchos descubrimientos, esto es que vas a ver aquí, más que hay, y nadie lo va a dar a conocer, entonces ahorita, qué bueno que tú me estás ayudando, en eso que lo vamos a dar a conocer, ya por parte mía, si me entiendes, no por parte de otros, entonces me gustó, es que te digo, ese chavalillo, me emocionaba, hallar cualquier piecita, una punta de flecha, y todo esto, y nomás de recordar, y de pensar, los que anduvieron aquí, imagínatelos ahí, desnudos ahí, con su calzón de cuero, y sus flechas, los niños, y eso, nomás de manera, cómo sobrevivieron ellos, si me entiendes, todo eso te emociona, hasta sientes como que, que lo sientes, que andan por aquí, si me entiendes, cómo se verían, para poder sobrevivir, que había personas, que casi la mayoría, moría de 40 años, porque, una quebrada de pie, y hasta allí, no había lugar, donde llegué, que un doctor, que los, si me entiendes, y suscríbete, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.